Lectio Divina Del Décimo Domingo del Tiempo Ordinario Evangelio de San Marcos 3, 20 a 35 9 de Junio de 2024 La Familia de Jesús Oratio Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio Dios amable y amoroso, gobernante de todas las cosas en el cielo y en la tierra, escucha favorablemente la oración de tu pueblo, y concédenos tu paz en nuestros días. Te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectio Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Primera Corintios 2, 9 al 10 Del Santo Evangelio según San Marcos Jesús entró en una casa con sus discípulos, y acudió tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres, se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, nunca tendrá perdón. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron. Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan. Él les respondió. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante. Para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Indicaciones para el discernimiento. Jesús ya no vive entre sus parientes en Nazaret. Su hogar ahora está en Cafarnaúm, Marcos 2, 1. Su familia viaja a una distancia de aproximadamente 40 kilómetros para encontrarlo allí y hablar con él, porque temían que estuviera fuera de sí. Tal vez habían escuchado que Jesús no se comportaba con normalidad. Es posible que hayan pensado que estaba afectando la reputación de la familia. En el antiguo Israel, el grupo familiar, la familia extendida, era la forma de garantizar la protección mutua, canalizando la tradición y defendiendo la identidad judía. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, Numeral 2705 Los escribas en el Evangelio de hoy, acusan a Jesús de ejercer un poder diabólico. Por el gobernante de los demonios echa fuera a los demonios. Habían hecho su juicio y no permitirían nada, ni buenas obras, ni mensajes de vida, ni alegría, para penetrar en su conciencia y modificar su opinión. Jesús llama a esa actitud, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una forma de idolatría, a través de la cual divinizamos nuestra propia opinión o dogma, rehusándonos a permitir que Dios o alguien avance para ampliar nuestra visión. Este pecado es imperdonable, porque las personas que voluntariamente se aprisionan a sí mismas, en una ideología, se bloquean a sí mismas de la gracia, e inician su propia muerte en vida. La condena de Jesús de esa actitud, fue la crítica más dura de la que habló en los Evangelios. Lo dirigió a personas que se habían atrapado tanto, que sólo irían de mal en peor, para al final planear su crucifixión. El otro grupo, cuyo juicio escuchamos, es su familia. Jesús se había convertido repentinamente en una figura pública, y estaba enojando a las autoridades. Tal vez tuvieron algún tipo de reunión familiar, cuya decisión fue enviar un grupo de representantes, para encontrar a Jesús y llevarlo. Ellos tenían su propia idea de quién, él debería ser como miembro de la familia, y él, no se estaba ajustando a esto. Ante esto, Jesús proclama que sus lazos más cercanos, no están forjados por sangre, o herencia. Para Jesús, sus parientes reales son aquellos, que se relacionan con Dios en el amor como él mismo lo hace, el que hace la voluntad de Dios. Estas son las personas a las que protegería, como protegería a su madre y a sus hermanos, a las personas que trataría como coherederos con él, para todo lo que el Padre prometió. En lugar de permanecer encerrado en su pequeña familia, Jesús extiende los límites de la familia, y crea comunidad. Entiende el profundo significado de la familia, del grupo familiar y la comunidad, como una expresión de la encarnación del amor de Dios, en el amor hacia el prójimo. Contemplatio La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, Numeral 2712 Durante la contemplación de este domingo, habrá que plantearnos algunas preguntas como las siguientes. ¿De qué manera la vida familiar ayuda, o dificulta la participación en la comunidad cristiana más amplia? ¿Aceptas a Jesús en sus propios términos, o sólo aceptarás a un Mesías que cumpla tus expectativas? La calumnia, como la acusación dirigida a Jesús por parte de los escribas, está poseído por Satanás, es el brazo o arma de los débiles. ¿Alguna vez has experimentado esto en tu predicación? Ser parte del círculo más íntimo de Jesús, nos exigirá que dejemos de reclamar ser importantes en nuestro círculo donde desarrollamos nuestras actividades. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Oración final Oh, Señor, Tú nos has buscado y conocido. Sabes cuando nos sentamos, y cuando nos levantamos. Tú disiernes nuestros pensamientos desde lejos. Pruébanos, y conoce nuestros pensamientos. Ve si hay alguna maldad en nosotros, y guíanos por caminos de eternidad. Amén. Propósito de esta lectio divina En este domingo, procuraré dar gloria a Dios, desde el corazón de Jesús, sometiendo mi natural inclinación a cerrarme en mis ideas y conceptos, aceptando agradecido los consejos que de buena fe me den, concordes a la sana doctrina, y que pudieran molestarme. Amén. 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 Gracias.